Muy buenas gentecilla de GPLP Bueno, en este vídeo lo que os vamos a enseñar es a reportar o a ver otros reportes de bugs que haya hecho otro miembro de la comunidad Este es el BugTracker y lo primero que tenemos que hacer antes de reportar es ver si nuestro reporte ya está hecho Para eso hay dos opciones La primera es entrar aquí a BugTracker y vemos que nos sale absolutamente todo Clases, bandas, que si más, morras, todo Misiones Vale, nosotros en este caso vamos a buscar lo que es la Galopada Salvaje, vale Y esto sería una habilidad racial de los Wargens Vale, es un hechizo y como vemos efectivamente está aquí, Galopada Salvaje de Wargens Entonces lo que haremos será ver, vale Como vemos la prioridad es baja, vale Lo que tenemos que hacer es darle a confirmar para que esa prioridad suba y se atienda lo antes posible La segunda manera de ver si nuestro bug ya está reportado es Le damos aquí a comprobar bug Vale, y nos pide la ID Que tenemos que hacer ir a la página de OpenWOW o WOWHEAD como es este caso Seleccionamos este numerito después de buscarlo Vale, que esto es la ID que nos piden Y entonces la introducimos aquí Y comprobar Vale, ya existe un reporte con esa ID de reporte Y haremos lo mismo que hemos dicho antes Le damos a confirmar para que la prioridad suba Y entonces se atienda Vale, por ejemplo Luz sagrada Vamos a buscarlo a ver si alguien la ha reportado Aquí comprobar bug Seleccionamos Y la buscamos Vale, no existe un reporte con esa ID Reportar bug Y lo único que tenemos que hacer es rellenar dicha plantilla que nos sale aquí Vale, el tipo que es Vale, en este caso es un hechizo que ya nos sale Es de clase Introducimos la ID Que nos sale aquí Ya no hemos dicho La ponemos Ponemos de lo que va el asunto Luz sagrada NERD Vale, y entonces aquí redactamos más extensamente lo que le pasa a dicha Excel Luz sagrada Nos cura Lo que tiene Que curar Cura Los K Cuando tendría Curar Yo que sé 50 K Vale, le damos a reportar Vale, en este caso no lo voy a hacer obviamente Y entonces nuestro reporte tendrá que salir aquí Vale, en nuestra lista de reportes Y obviamente en el BookTracker Vale, lo podríamos buscar con la ID como hemos dicho antes Y nada más Espero que os haya servido Y nada, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!